Hola amigos, bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y bueno hoy como todos los días estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes por estar en este canal, por compartir estos videos, por suscribirse y hacer todas las cosas increíbles que cada uno de ustedes hace por nosotros. Amigos, antes de pasar con la nota quiero hacerles la invitación una vez más a que pues bueno, le comenten todo lo que ustedes opinen respecto a las noticias que les estaremos compartiendo por este canal, a que le den en la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de los videos que se suben derramente a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, que he visto varios comentarios que me dicen que no les llegan las notificaciones, pero bueno, es tema de YouTube, es el algoritmo, así que no podemos hacer absolutamente nada, pero sí les voy avisando los horarios de los videos, así que amigos, ahora sí vayamos con la información del momento y es que ustedes recordarán que Pepillo Origel, este hombre que lo vacunaron por esta enfermedad que nos tenía a todos preocupados, que ya todos quisiéramos ser inmunes al COVID, que todos quisiéramos de verdad ser vacunados, pero respetamos al presidente López Obrador y por lo mismo se cumple con los lineamientos y reglamentos estratégicos que se están utilizando para poder vacunar a toda la población, como dijo el presidente, primero los más vulnerables, primero los enfermeros y todos los de salud, después los más vulnerables que son las personas mayores de edad, y ya poco a poco se van integrando las nuevas personas, nuevas etapas a este tema estratégico de vacunación, pero pues claro, como esta es una persona que se cree que tiene todo el poder y que se cree que tiene dinero y que se cree que es mejor que todos los mexicanos fue y se vacunó en Miami, pero amigos, por fin se hizo justicia y ya el alcalde lo va a investigar, ¿por qué? porque lo hizo de una manera ilegal, todavía lo presume y lo grita a los cuatro vientos que él ya recibió la segunda dosis de vacuna, le quitó una vacuna a una persona que realmente lo necesitaba, él ni siquiera siendo estadounidense, fue y se aprovechó de la situación, veamos qué es lo que dice la nota de Milenio, donde nos cuenta que ya insulta, dice actitud de Miami condena, alcalde de Miami, perdón, condena actitud de Pepe Yorihel por presumir la vacuna y pues lo van a investigar, dice la nota, Pepe Yorihel desató la molestia nuevamente de internautas por la forma en la que entre carcajadas e insultos, porque fue insultos, presumió que había recibido la segunda dosis de la vacuna contra esta enfermedad en Miami, pese a no ser residente y es que el conductor de espectáculos subió un video en sus redes sociales donde dijo que ni le quitaron la visa, ni le pasó nada por vacunarse en el país norteamericano, comentó que se sentía feliz y que ahora sí pasearía, si no conforme más le dijo que las personas que lo insultaron, que lo estuvieron reclamando y se siguieran ladrando, pues él ya se había vacunado ante esta enfermedad, dice esta escena de soberbia, el alcalde de Miami, y Francis Suárez reaccionó y aseguró que inició una investigación y tachó como una burla lo que hizo el mexicano, aquí está una fotografía de él, vamos a ver este video. Aquí estoy en Miami, aquí estoy, en Miami, vine, me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque este, pues porque tenemos que seguirnos cuidando, que estemos vacunados de todas maneras, entonces esto va a ser bien, sí, pero lo que le pido a Dios es que ojalá y todos, todos, todos ustedes nos vacunamos, es que voy a seguir dando la vuelta, aquí en Miami, no pidieron ni la vista, nada, aquí ando, miren, camine, camine. ¿Cómo ven su comentario todavía burlándose? No me pidieron la vista, aquí ando, camine y camine. De verdad que esto es una falta de respeto a todos los mexicanos y todavía nosotros somos los que le damos de comer a ese hombre, de verdad hay que dejar de consumir televisión, hay que dejar de consumir estos programas que enriquecieron a este hombre, con los chismes, con los insultos, ofensa a personas pues que estaban dentro del mundo del espectáculo, ofendiendo a Andrés Manuel López Obrador y así es como él gana los millones que gana dentro de la televisión, este hombre no tiene ni idea de lo que acaba de hacer, ya las personas no lo van a ver, no lo quieren, que se cuide porque lo que acaba de hacer es una burla a México, es una burla a Estados Unidos incluso y por eso el alcalde pues que creen que ya lo va a investigar, que ya no se va a dejar y está decidido a ver cómo poderle quitar la visa a este hombre, dice el alcalde de Miami enfureció con Pepillo Origel por viajar para vacunarse y advirtió que podría recibir un castigo muy severo por haber hecho esto y todavía publicarlo y todavía hacerse la persona que pudo hacerlo y tú no puedes porque pues bueno eres pobre, ¿no? dice es una gran falta de respeto el hecho de que gente venga desde afuera, se burlan de nosotros, se ponen enfrente de la línea y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad, cualquier castigo bajo la ley de se debe de implementar lo más severo posible, es inconsciente e inmoral, aquí tenemos en esta nota donde nos dice cuáles son las condiciones en las que podría perder su visa Pepillo Origel, Ante la ola de críticas que el conductor de televisión Juan José Origel recibió luego de publicar en su Twitter que viajó a la ciudad de Florida solo para aplicarse la vacuna COVID-19 sin que aún sea la etapa en la que él debería recibirla, algunos usuarios e incluso medios estadounidenses como el New York Post, Fox News y Daily Mail afirmaron que Pepillo, como es conocido, podría recibir una sanción legal por su acción, el Universal contactó al abogado Jacobo Javier Velázquez Acevedo, quien pertenece a la lista de abogados de la embajada de Estados Unidos para aclarar la controversia en torno a la situación legal del presentador, según la información recabada, las sanciones que se aplicarían dependerán de su calidad migratoria, estas son las condiciones en las que Origel sí podría perder su visa. Siendo mexicano y sin contar con la doble nacionalidad, Pepillo tendría que haber ingresado a Estados Unidos en calidad de turista. El gobierno estadounidense dio prioridad a sus ciudadanos, por lo que Origel en calidad de mexicano habría tenido que engañar al gobierno para obtener la inmunización. Ello, explica el abogado Jacobo Acevedo, podría ser lo acreedor a la cancelación de su visa o a la suspensión. Además, por otras normas dependerá de la ley de salud evaluar el delito y verificar si es acreedor a una multa o incluso la privación de su libertad. Sin embargo, existe también la posibilidad de que Origel cuente con una residencia, es decir, un permiso para vivir por cierto tiempo y por ciertas condiciones en Estados Unidos. Bajo este supuesto podría ser acreedor al medicamento. Origel también podría estar exento a una sanción solo si accedió al antígeno comprándolo con un particular. Algunos países han dado permiso a laboratorios o farmacéuticas para que adquieran vacunas a los productores y las comercialicen. Pues ojalá, de verdad, ojalá caiga la ley sobre este hombre que la verdad es que no entiendo cómo la gente lo vio, cómo la gente veía sus programas y lo único que hacía era ofender a las personas, era tratar mal. Muchos famosos se quejaron de su forma de actuar, de su forma de hablar, de criticar a las personas. Y así fue como él se hizo millonario. Dice que incluso atacó a Aileen Mojica, que es una cubana, la criticó. Obviamente ya hizo una crítica por vacunarse y dice, ¿se te olvidó cómo llegaste a México? O sea, todavía como retándola a esta mujer. Aquí tenemos la nota. Dice, no le pidieron ni la visa, le pidió Origel. Dice, gente envidiosa a aquellos que lo estuvieron criticando. Es que no es que sea envidia, es que de verdad esto es una burla, es una falta de respeto. Esto es, siendo una figura pública, en vez de acatar a las normas del presidente, en vez de a la gente hacerle entender que tranquila, que poco a poco se le va a ir ofreciendo esta vacuna, porque es como lo está haciendo el presidente. Ni siquiera el presidente se había vacunado y ya le dio esta enfermedad. Él todavía se siente con el poder de poder hacerlo. Así que amigos, pues bueno, esto es todo por el video de hoy. Me encantaría ver sus comentarios. Me encantaría saber qué es lo que opinan de este señor que nos llamó, o gente envidiosa que nos llamó y que nos dijo que sigamos ladrando. Pues bueno, sí, vamos a seguir ladrando a todas esas personas que se burlan de los mexicanos en nuestra cara. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte, darle like y en la campanita